Un centenar de empresarios y representantes y delegados de entidades como Cotel, Cuanato, acudieron a la cita con expertos del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo para evaluar las diferentes opciones y alternativas que permitan realizar una caracterización de cada una de las potencialidades de los municipios y las provincias del departamento. La idea es que todos los municipios entiendan y se den cuenta que el turismo es algo no tan sencillo como se ve, que hay que hacerlo de determinada manera. Por lo tanto nos encontramos dándole todas las pautas para que el turismo que se desarrolle en los municipios sea un turismo sostenible y se haga dentro de la normatividad. Con base en esta unificación de criterios se busca desde el sector público generar una oferta común de los operadores y los distintos actores del gremio. Precisamente eso es lo que buscamos, que identifiquemos realmente cuáles son los productos turísticos que tenemos, que los desarrollemos de la mejor forma para poder exponerlos no solamente a Colombia sino a nivel internacional. La gobernación viene promocionando la marca 87 razones para conocer y visitar a Santander que se ha convertido en una senda y una guía para articular esfuerzos con el sector privado.